Hoy mi único deseo es que estés cerca de mi Lo que sea que estés haciendo, quiero hacerlo junto a ti Hoy termino de quererte y ya te comienzo a amar Hoy sonrío simplemente pues me das felicidad Te invito a quedarte conmigo, te invito a olvidarte Del frío te invito a perdernos del mundo y ya no regresar Te invito a quedarnos a oscuras, te invito a viajar a la luna Te invito a ser tuyo sin ser nunca de nadie más Te invito a quedarte y lo que te ofrezco es amarte cada día más Yo te quiero para siempre a mi lado al despertar Pues contigo muchos sueños ya se han vuelto realidad Vivo mucho más contento y sé que eres la razón Tú lograste repararme fácilmente el corazón Te invito a quedarte conmigo, te invito a olvidarte del frío Te invito a perdernos del mundo y ya no regresar Te invito a quedarnos a oscuras, te invito a viajar a la luna Te invito a ser tuyo sin ser nunca de nadie más Te invito a quedarte conmigo, te invito a quedarte y lo que te ofrezco es amarte cada día más Te invito a quedarte conmigo, te invito a volver a cantar